Ahora sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Bienvenidos a la educa que quiero. La primera tendencia es, si me están escuchando bien por allá, el micrófono para que andrées. Él va a empezar sin micrófono, pero si lo escuchan bien, hay un micrófono que inmediatamente alguien diga, por favor, lo levantamos, lo sacamos y lo hacemos con micrófono. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Como siempre, también antes de empezar, entonces, hoy en exclusiva, porque llego ahorita a las 4 de la tarde, de Mauricio Espina, el nuevo afichero, hoy porque quiero, por la programación de abril. Y entonces hay que invitarlos a lo que tenemos la próxima semana, el martes 4 viene Daniel Carvalho, que es concejal de Medellín y urbanista, como es ser concejal en Medellín. Ya hay una charla antes también sobre el tema. Y el día jueves, tiene Juan Fernando Pinillos, doctor en ciencias para las evitaciones alimentarias con cáncer, mitos y leyendas. Eso es lo que hay el próximo jueves, lo doy porque quiero. Perdón, ¿cómo llegué? No nos dimos bien. Se le pide que estaba guardando la mesa. La estaba guardando. Bueno, también recordar que lo vi porque quiero ir de la parte voluntario, pasan dos tarditos, uno, el más grande es el de la parte voluntario, y el otro tiene que hacer comunidades para que ustedes se lleven. Y bueno, a lo que vinimos, Andrés Gómez, creador de orgánico, con alimentación consciente, es de transformación vital, social y ambiental. Un aplauso para Andrés. Un aplauso para Andrés. Buenas noches. Buenas noches. Ya, como dijo Andrés, pues vamos a estar hablando de alimentación consciente, es de transformación vital, social y ambiental. Esto es algo muy tranquilo, muy relajado, entonces en el momento en que me hagan alguna pregunta, de una pues como que me interrumpen y empezamos. El tema de la alimentación lo queremos tocar y lo dejamos pues desde el proyecto que tenemos, vinculando sobre todo la comida y la alimentación, con la crisis ambiental, con las posibles soluciones, y que más o menos nosotros entendamos que cada vez que decidimos llevar algo a nuestra mesa, incorporarlo a nuestro plato, estamos haciendo, básicamente yo lo podría resumir, en que comer es un acto político. Entonces vamos a comenzar como con esto. Entonces una pregunta como inicial que me parece como bacano para introducir todo esto, y es pensar en quién asegura la inocuidad de nuestros alimentos. La inocuidad me refiero a, ¿es seguro lo que comemos? ¿Qué tan seguro es? ¿Y cómo yo me aseguro de que eso es así? Por ejemplo, ¿ustedes se sentirían más seguros si compran en una grande superficie, no sé, del éxito, comparado con la robertería del barrio? ¿Qué piensan? Pues hay alguna diferencia entre comprar en uno y en el otro lugar, pues aparte de las estéticas también, no sé. No, no hay muchas diferencias. La cuestión es como pensar en eso. Si uno dice, hombre, si yo compro mis verduras en el éxito, ¿será que el éxito me está me asegurando algo y que por comprarlas en el éxito yo estaré más seguro? Bueno. Entonces vamos a empezar con un ejemplo que me gusta mucho, y que creo que nos gusta a muchos, que es el tomate. Yo soy agricultor ecológico hace cuatro años y pues les digo que la razón por la que me ofrece agricultor ecológico es por el tomate, pues a muchos no sé cómo les va con el rábano, pero a mí el rábano no me gusta mucho, pero el tomate es bastante. El tomate es complicadísimo, complicadísimo en la agricultura orgánica. Y delicioso. Entonces, por ejemplo, estos dos datos de Colombia, las hectáreas sembradas son 10.867, se producen 413.924 toneladas, estos son datos del 2014, esos son casi 6.000 millones de tomates que se producen en Colombia, eso es un montón de tomates. ¿Sí o qué? Y entonces aquí les quiero mostrar una pequeña foto del lugar en el que cultivamos. Entonces aquí ven a este lado, la panorámica que estamos buscando, fuera del predio que tenemos, un cultivo de tomates convencionales. Y en este pequeño invernadero que hay, vamos a tener los tomates orgánicos. Entonces, pues aquí miren un acercamiento. La primera como observación que, que de pronto le podría surgir a alguien. Estos están al aire libre, expuestos al agua básicamente, y estos no. Entonces pues como que tengamos esos lápicos ahí en la cabeza. Y para entender todo esto, entonces podríamos pensar en, entender que son los clavicidas. A todo esto llegaremos en un momento, pero entonces clavicida básicamente es cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier clave. Eso es un clavicida. Los clavicidas pueden ser tanto de síntesis química, pueden ser también, se utilizan, no sé, plantas, entonces pueden ser tanto naturales como químicos o de síntesis química. El ingrediente activo es la sustancia química que actúa en el clavicida. Normalmente los más utilizados en la agricultura convencional son químicos de síntesis y esos grupos químicos se pueden clasificar en estos puestos. O sea, simplemente como por información general, hay organoclorados, organocorporados, carbomatos, biocargomatos, bueno, en fin, eso es un montón de, no sé, uno se debe asustar más mientras los nombres sean más complejos porque obviamente y otra vez nos estamos relacionados con lo que nos comemos. Hay un término importante para entender lo que viene que se llama buenas prácticas agrícolas. Es en los usos inocuos autorizados a nivel nacional en las condiciones existentes de los clavicidas. Entonces, es algo así como una licitación en la que alguien supuestamente vela por lo que nos estamos comiendo y por lo que le están echando a lo que nos estamos comiendo. Entonces, otra vez, le vamos al ejemplo del que estábamos hablando. Estos son los tomates orgánicos cubiertos y estos son los tomates convencionales. Pues aquí ven el tamaño, allá ven el tamaño, entonces más o menos estamos viendo pues como cosas parecidas. Y empiezo aquí entonces a contar una anécdota sobre una persona, un cultivador cercano a donde estamos. Me decía, bueno, yo cultive 1.100 matas. 1.100 matas de tomate más o menos en 300 metros cuadrados. La producción final de él fueron 5.000, 5 toneladas, básicamente 5 toneladas de tomate. Esos son 72.340 tomates más o menos en un promedio de 70 gramos. El señor me decía a mí, bueno, yo que utilicé cada semana en una bomba de esas que tiene varios nombres, una bomba de espalda en la que le tienen que dar, no sé si han visto, Capca, Corra, que es uno de los nombres, le tienen que dar como con la mano y el aspera, y el aparato de aspera. Entonces, ¿qué mezclaba ahí? Manzate, entre paréntesis, está la casa comercial que lo vende, unifobos, VAS y siguientes, en el caso de producción y el curacrón. Entonces él decía, listo, yo cada semana lo que he hecho en la bomba de espalda son estos químicos. Aquí entonces, ¿qué dicen los tarros? Los tarros están ahí diciendo que el manzate es un fungicida, fungicida es básicamente para enfermedades de unas plantas, y que el ingrediente activo es el mancocés. La categoría tóxica es 3, la más tóxica, la más tóxica de todas es 1. Y esta es la dosis que dice el plástico y que él propone cuenta de que se debe utilizar. Pero el señor a mí me decía entonces, no, pero, él no mide el tarro básicamente. En ese caso específico y seguramente en el de la mayoría podría ser el buraco. Entonces él me decía, mientras que la dosis era 0.5 kilogramos por hectárea, él me decía, yo le echo una cucharada. de erupción que le echan 20 centímetros cúbicos, él dice, yo mido más o menos una taza, que mide eso, y se la echo a la bomba de espalda. ¿Cuál era la que decían ellos? 10 centímetros cúbicos por 20 litros. Entonces ahí él estaba hablando la dosis. Y en el tercero, él utiliza 20 centímetros cúbicos, como lo recomiendan. Hay una cosa bien importante acá que se llama el periodo de carencia. El periodo de carencia lo establecen los que producen las caras comerciales de estos químicos y dicen, uno debe dejar de echar ese químico 14 días antes de coger el primer fruto. El tomate se produce en tres meses. Entonces yo en la semana, a los dos meses y medio, yo ya tengo que dejar de echar, por ejemplo, manzal. Eso es una cuestión obligatoria, supuestamente que se debe cumplir. ¿Qué hacía el señor que les dijo? Periodo de carencia, no tiene ni idea qué es eso. Entonces, normalmente, ¿qué hacen ellos? Ellos están aspejando continuamente cada semana, cada semana, cada semana, mientras el tomate que puede producir empieza desde los tres meses y produce por lo menos otros dos, tal vez cuando están en buenas condiciones, dos o tres meses, ellos todo el tiempo están aspejando. Y entonces, ¿qué echan los ingredientes activos? ¿Qué hace el manco Z? Entonces, ahí empezamos a mirar. Ha causado cáncer en experimentación con animales, seguimos experimentando con animales, pero ha causado cáncer. El dimetodato, el ingrediente activo de erupción, es un cáncer hígeno posible. Entonces, ahí está, pues, estos son datos de la Universidad de Cornell. El curación tiene progenofos, ese es un órgano fosforado que tiene problemas de irrupción en el sistema endocrino y problemas cerebrales. Entonces, miren, con lo que estamos jugando y con lo que nos están, pues, lo que estamos teniendo alrededor de nuestra alimentación. Entonces, el señor, obviamente, en periodo de carencia, no entiende qué es y no lo va a hacer. Y esa es la situación de la mayoría de los tomates que están en nuestras mesas. Y hay una cosa terrible. A ustedes se les puede ocurrir que hay raticida en los tomates. Hay gente, ¿qué se les ocurre? Que le dicen en el lugar de químicos, ve, si yo le echa raticida, eso es muy bueno para los hongos. Para el hongo, principalmente el tomate se llama gotera. Entonces, el mes dice, sí, alguna vez, yo le he echado, pues, está muy brava la cosa y le he hecho raticida. Raticida, dice él que es para matar el pulgón y además por eso sus fundicidas. La dosis letal dicha por los médicos es entre 2 y 5 miligramos por kilogramo de nuestro peso. O sea, hay personas que a ese tomate y a esa cuenta que hacíamos ahora que son un montón de tomates que pueden estar por acá, les están echando también raticida. Además de todo lo que leíamos. Entonces, ¿cuáles de estos serán inocuos? Aquí a la derecha están otra vez los de aire libre y aquí están los orgánicos que estamos nosotros sembrando. Según el censo agropecuario, se cuenta con 8.4 millones de hectáreas de uso agrícola. A enero del 2015, 1.548 predios que son que con una cobertura más o menos de 10.000 hectáreas son clasificados como BPA. ¿Se acuerdan de lo que les decía ahora? BPA son las buenas prácticas agrícolas. Entonces, es que alguien, el ICA, vaya y le diga a esa persona y le dé un certificado en el que dice, vea, usted tiene que tener este periodo de carencia, usted tiene que echarlo a una tapa, sino que es una medida que es 20 centímetros cúbicos. Ese certificado de BPA, según los datos anteriores, está solo en el punto 12% de las hectáreas cultivadas en Colombia. O sea, en el punto 12, en el punto 12 es absolutamente nada como pueden ustedes ver. Entonces, esa es como la solución. ¿Micrófono? Hola. Entonces, pues les quería como mostrar que ese punto 12% es de verdad una área y una cantidad ínfima y necesariamente nosotros tenemos que decir que las grandes superficies no están exigiendo un certificado de BPA para ver si compras. Por ejemplo, obviamente el de la revoltería no, pero cuando estamos hablando de grandes superficies por tantos que conocemos, allá tampoco lo encuentro a BPA. ¿Puede enfermar? Sí, por favor. Una pregunta. ¿Qué tan necesito puede ser limpiar esas verduras como con agua o con agua antes de...? En absoluto. Nada. Normalmente los químicos que se están usando son químicos de síntesis, como les decía. Químicos de síntesis significa que la planta los incorpora en todas sus partes. Entonces, por ejemplo, por decir algo, le echan a las papas y vos lo que te comes es lo que está en la raíz y vos la lavas muy bien, pero la papa ya integró eso dentro de su proceso y en la papa muy bien que la laves. Incluso, incluso dicen que el proceso de cocinar aumenta al doble la condición de la velocidad de los químicos. Entonces, también es un mito como bastante... Pues que uno dice no, pero eso es el lado de allá, Mucho más complejo que eso. Entonces, aquí vamos a otra pregunta. ¿Pueden firmarnos lo que comemos? Y aquí citamos una persona muy, muy importante que desde 1930, uno de tantos, ha hablado de cómo es, cuál es la relación entre nuestra comida y nuestra enfermedad y sobre todo algo que es muy bonito pues eso me parece muy bonito porque eso es lo que piensa un médico, eso lo dice un médico y es que el suelo es nuestro metabolismo externo. Lo que nosotros le podamos hacer al suelo, lo que nosotros hagamos en el suelo lo terminamos haciendo en nuestro mismo cuerpo. Entonces, este señor pues quise citar, eso está muy largo pero me parece bien bonito. El daño que trae a nuestras vidas la civilización moderna comienza en el suelo donde la fertilización artificial conlleva el desplazamiento del contenido mineral y al cambio de la flora microbiana complicados combinado con el éxodo de las lombrices y por tanto a la erosión. Estos cambios conducen al principio a una irritación en las plantas y posteriormente a su veneración. A espermar con sustantes venenosas incrementa la cantidad de veneno en el suelo que luego se transfiere a las frutas y verduras que comemos como lo decimos ahora. Se concluye entonces a partir de muchas otras observaciones estamos hablando de 1958 que es este libro con el trabajo en los frentes y todo lo que en él crece no debe ser visto como una entidad distante puesto que se trata de nuestro metabolismo externo que produce las sustancias básicas de nuestro metabolismo interno. por tanto el suelo debe ser protegido adecuadamente y no decretado o envenenado porque cuando esto pasa dichos cambios tendrán como resultado enfermedades degenerativas que rápidamente se incrementarán en animales como las personas y no humanos. Es algo bien interesante el concepto del suelo como nuestro metabolismo externo. y entonces aquí empezamos a hablar de cosas como estas cuando decíamos lo del que si nos pueden ver para lo que nos comemos miren este gráfico tan bonito es una medición que se hacía en Estados Unidos en 1903 y posteriormente en 1983 80 años después de la variedad que teníamos que tenían en Estados Unidos de semillas entonces por ejemplo en el caso del tomate miren que en 1903 se conseguían 408 variedades distintas y en el 83 eran 79 y por ejemplo si vamos al caso de Colombia básicamente yo podría decir que el 80% del tomate que se produce es el chon entonces es bien, bien peso porque estamos hablando de cuando heredamos genéticamente nuestra comida todo esto me va a implicar que yo voy a tener que hacer más cosas porque es especialmente una cosa sea más especializada mientras sea un alimento sea más especializado es un alimento que va a necesitar un montón de productos adicionales y normalmente lo que va a producir es químicos lo que se va a relacionar es con químicos entonces esta gráfica es bien interesante en la Nación Mayor una dieta no es sustentable evidentemente entonces una dieta como estamos viendo ahí la pérdida de material genético pues se llama semillas en este caso son semillas hace que nosotros por ejemplo estemos fumamos lo que fumamos y que le tengamos que echar lo que le hacemos el número estimado de plantas existentes en la tierra es de más de 400 mil las que serían posible comer son 300 mil sin embargo sobrevivimos de comer rutinariamente 200 especies imagínense 200 especies de 300 mil y la mitad de las calorías y proteínas que tomamos de las plantas las conseguimos de tres cultivos el maíz el arroz y el trigo traten de dimensionar esto en términos tanto energéticos como de salud para yo tener todas esas plantas que evolucionaron antes que el hombre que nos han traído acá que se volvieron con ese desarrollo conjunto en nuestra dieta y que yo solo las vuelva a tres es un desequilibrio completo en los ecosistemas es un desequilibrio que volviendo a lo que decía el doctor Gerson el metabolismo externo termina afectando los ambientes directamente pesticidas y la salud miren esta lista pues ahí no se ve como muy bien pero estos son los más utilizados y sus problemas que son mutagénicos teratogénicos o canterígenos y que tipo de etiquetas tienen entonces miren las X y las 2X y las que tienen todos pues eso es una cosa como bastante alarmante un estudio que hacían en Suecia muy serios los suéicos y muy serios además con tener el pues una categoría una bilancia con respecto a las categorías a lo que son las prácticas de los rícolas y todo eso lo hacen muy bien y entonces encuentran esto que la presencia de pesticidas es particularmente afecta particularmente a los niños porque comen y respiran mucho más del resto entonces piensen que nosotros desde nuestra infancia pues estamos siendo alimentados con esto que tiene relación como con la revolución verde la revolución verde es a partir de los 50 entonces la mayoría los que estamos aquí fuimos alimentados de esa manera hemos sido alimentados pues en el campo la mayoría de los desintestinos de todos los que están en los pesticidas y todos los pocos porque ellos por lo general por más que uno les diga se tienen que poner tapabocas tienen que usar todas las cosas reglamentarias ellos no lo hacen entonces la mayoría de los niños salen en comunicaciones y con cosas extrañas y en el campo es muy normal ver a todos ellos con cositas extrañas y es debido a los pesticidas y no sé si te acordás del ejemplo de Argentina con las hojas que es el más sonado es una cosa increíble y en este momento pues ya yo les estaba enfocando eso como a nuestra salud personal eso que estás diciendo es muy intenso porque ellos son los que además directamente se ven enfrentados a que lo están lo están utilizando además de que se lo comen lo están aplicando es muy intenso los pesticidas y la salud y miren pues estoy haciendo ahí de pronto no se lee muy bien pero muchas veces sobre todo la industria de los pesticidas y la industria agrícola nos está diciendo que esto es pura paja pues que no que es que la dosis es el veneno que es que de la única manera en que podemos alimentarnos es con todo eso entonces les estoy poniendo ahí pues como la imagen del paper o de la fuente y aquí está la fuente en la que sucesita por ejemplo esto es un informe muy importante que salió en febrero de las Naciones Unidas entonces estoy citando a las Naciones Unidas no hay ningún grupo de izquierda raro que se le ocurra hablar de esto entonces miren lo que están diciendo es que la investigación científica confirma los efectos adversos de los pesticidas y hay una prueba definitiva en una relación entre la exposición y la salud humana y otra cosa que dicen aquí que toda esta cuestión ha sido como exacerbado por una negación sistemática de la gente que tiene dinero y todos los que están relacionados con esta industria los niveles más altos miren en el mismo y por lo que dicen los niveles más altos de pesticidas se encuentran con frecuencia en las legumbres y en todos los como los las lechugas y todas estas lojas verdes entonces a veces nos parecen las más frescas son las que nos parecen más atractivas y son las más complejas y lo que vos preguntabas ahora mira que lo respondió aquí en las Naciones Unidas como muchos de los pesticidas son sistémicos navargos no sirve para nada entonces te lo estaba respondiendo y todo en las Naciones Unidas y aquí hay y este es bien interesante hay un doctor que me que me enseñó una amiga muy querida que está por aquí que se llama William Lee y este señor dice que la pues la muchas veces nosotros creemos que el cáncer en especial es más genético una condición genética que una condición ambiental este señor dice que entre 9 y 95% es ambiental y de ese 95% de la gente sea una causa ambiental la dieta es entre el 30 y el 35% causante de esa enfermedad entonces es una cifra complicada además de eso estamos hablando lo que te decía como mucho de nosotros pues y de nuestra salud hablemos de la salud hay que traer esta la colación siempre como esta graficita que tanto la han popularizado que es la relación de la el cambio de temperatura el aumento de temperatura el cambio climático con con el tiempo y con lo que con los acuerdos de Copenhague que dicen que hasta 2 grados centígrados es el límite máximo en el que nosotros podríamos tener una vida más o menos como lo hemos llevado como ven nosotros ya casi estamos en el 1.5 y para esto se supone que esto tendría que ser en el 2050 llegar a los 2 es bien importante tener esto en cuenta porque otra vez eso que nos estamos comiendo puede aumentar puede afectar puede ayudar a que esto pase o no pase o pase más rápido entonces pues es como que lo tengamos presente una una que pues como una condición que es bien importante bien interesante y de pronto la gente la gente como que no la logra a veces como asimilar normalmente como nos desarrollamos como humanos la agricultura es una es un proceso en el que necesariamente nosotros ganábamos energía o sea nosotros cultivamos y nos volvemos sedentarios y llegamos un momento en el hombre en el que todo hace un hombre agricultor porque iba a tener un proceso energético en el que iba a tener réditos por eso que hacía invertía tanta cantidad de energía en sembrar sus papas en sembrar sus lechugas y obtener energía multiplicada por muchas veces la energía que él se gastó por sembrar eso es como lo que entenderíamos normalmente y lo que habita en nuestras cabezas pero en este momento nosotros tratamos de Estados Unidos pero para producir una caloría de comida se necesitan 7.3 calorías o sea hay un déficit imagínense lo que significa eso nosotros necesitamos más energía 7.3 calorías de energía para producir una caloría eso es una locura ahorita calor para producir una caloría esto es una esto es una cifra que otra vez lo que les decía nos relaciona con la primera con la primera gráfica con esta gráfica la temperatura todo lo que obviamente esta energía que es es energía de combustibles fósiles son hidrocarburos y ahorita pues si alguien tiene una pregunta ahora o lo hacemos o después le explico un poquito más en los costos de la comida muchas veces la gente la botella que muchas veces la gente dice que los alimentos orgánicos son muy caros por ejemplo sale mucho más caro lo otro obviamente pero hay algo bien importante que es la economía lo que llaman una externalidad una externalidad positiva o negativa los precios reales de la comida no nos los están cobrando los gastos derivados del tratamiento de las aguas contaminadas del pago de las tasas de los gases de efecto invernadero de las subvenciones del sistema de salud que se deteriora porque hay más enfermos del aumento de enfermos crónicos todo esto no está puesto en lo que vale un tomate que un tomate llega a valer 300 pesos al kilo a veces imagínense y el tomate orgánico esto le vale 5 mil una gráfica también bien interesante miren lo que siempre en este pedacito de la charla es tratar de relacionar esto la agricultura con la energía esta es una gráfica otra vez gringa pero que pasa en todo el mundo de la cantidad de agricultores que había en 1910 y los que había en 1995 miren esta gráfica como completamente se baja la cantidad de agricultores en Estados Unidos y también de ustedes en el mundo por la presencia de la industria pues por la presencia de combustibles fósiles por la mecanización por todo esto si alguien aquí estaba familiarizado con la agricultura normal más o menos sabe que se utilizan básicamente tres elementos para fertilizar los elementos de nitrógeno posporo y potasio el nitrógeno más o menos proviene siempre del metano del metano que es un hidrocarburo que se saca de fósforo de petróleo el fósforo se mina entonces miren esto tan interesante del fósforo de los principales fertilizantes utilizados el fósforo es el más escaso el 82% de la ropa de fósforo en el mundo se usa como fertilizante y solo un 20% es aprovechado en los cultivos o sea la planta solo aprovecha el 20% de ese fósforo y el fósforo que está en estos lugares que vemos en el mapa imagínense todo el fósforo que nosotros necesitamos aquí en Colombia lo tenemos que traer de Marruecos o de China o de San Maristán o del sur de África ya en eso tan un panorama como muy lindo y el fósforo también con las fuentes hídricas absolutamente siempre terminará terminará todo en la naturaleza otra vez y yo estoy sacando y piensen ambientalmente en lo que significa el desplazamiento de toda esa cantidad de materia desde uno de esos lugares hasta Colombia en nuestro caso una gráfica muy interesante la cantidad de hidromasa que podríamos producir en el futuro si estamos hablando de nuestro futuro si lo seguimos pensando de la forma en la que cultivamos el modelo agrícola industrial es absolutamente limitado por la escasez del fósforo miren la curva de depletación del fósforo que es esta grisecita que ven ahí entonces aquí está aquí está que como el fósforo es limitado si nosotros seguimos si nosotros seguimos como estamos viviendo por esta de seguir haciendo lo que estamos haciendo de consumo de fósforo nosotros alrededor del 2020 no vamos a tener fósforo para nuestra comida y eso es algo importantísimo o sea nosotros ahí estamos hablando de que no se puede cultivar lo que nos estamos comiendo aquí en un periodo de tiempo muy poco algo también bien interesante no sé si todos se acuerdan del frangolito que nos detallaban en la primaria pero eso me acuerdo mucho de ellos y ese es de la cadena trópica entonces tal vez no nos lo explicaban en estos términos pero la cadena trópica siempre son niveles de energía y el nivel de energía que pasa de un de una nivel al siguiente entonces la única energía que nosotros tenemos en la tierra es la energía del sol pues básicamente la que todos los días nos está llegando en una cantidad más o menos constante que es esta el sol la energía del sol el 10% de esa energía que llega es aprovechada por las plantas que son las únicas capaces de hacer fotosíntesis entonces las plantas de fotosíntesis solo está ya disponible ese 10% de energía y mientras nosotros nos ubicamos más lejos en los niveles de la 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 la hierba y después nos comemos alabaza y estamos utilizando sobre el 10% del 10% y en el de nosotros otra vez en nuestro cuerpo el 10% de nuestra energía, entonces la decisión es otra vez que nosotros comamos carne o comamos vegetales tienen las implicaciones ambientales gigantesas, eso es lo que nos está dejando el triangulito de la pirámide en efecto por ejemplo una persona que sigue una dieta vegana produce 50% menos de emisiones de CO2 y usa una onceava parte de petróleo y una treceava parte de agua comparado con una persona que coma carne dentro de este mismo tema podríamos hablar de lo que significa la agricultura, lo que consumimos y también la conservación normalmente hay animales, hay especies vegetales que son más carismáticas que por ejemplo si hablamos del jaguar, no sé, si hablamos del oso de anteojos está en nuestras cabezas y todos lo queremos proteger este es un animal amenazado que está en el libro rojo de los peces de Colombia y él está medianamente amenazado, es el bocachico entonces nosotros también decidimos cuáles son las especies que queremos conservar o no seguramente el bocachico no sea como muy interesante y muy carismático comparado con el jaguar y con el oso de anteojos otra cosa muy importante, lo que significa comer y lo que significa otra vez lo que decidimos deforestar estamos viendo un animal cualquiera de nuestros trópicos que puede ser tanto nuestro trópico como otro de los trópicos como el trópico en Asia en el que están cambiando la selva por palma africana entonces otra vez volvemos a lo que decidimos comer si algún día nos preguntáramos y empezáramos a mirarnos en los ingredientes de las galletas saltinas y vemos que ahí está la palma africana, cuál sería esa palma africana, dónde estaría y nosotros cuando decidimos consumir saltinas Noel qué estamos patrocinando con eso entonces muchas veces miren que a nosotros se nos trata de decir que es el gobierno el que tiene que tomar decisiones que es que tenemos que esperar a que llegue Santos a que llegue un gobierno de izquierda que este otro lo reclase no sé quién pero nos olvidamos de que el único grande espacio que nos deja el capitalismo es el de decidir lo que consumimos y ese es bien poderoso ¿sí? pero por eso se pide algo de la ley 970 por el reglamento de Sevilla entonces ahí no es solamente el de decidir propia sino que también es la parte legal que se está limitando a la de la ley 970 claro ¿no es el juego? es el, no, es claro mientras, te acordás del gráfico aquel de la pregunta era sobre la ley 970 sobre la utilización de pues como se, a partir de la ley se trata de limitar la posibilidad de sembrar unas especies específicas y de seguir la tradición pues de de utilizar semillas que han venido siendo ancestrales pues en en nuestra en nuestro país y en la tierra entonces básicamente es que obviamente hay una limitación porque todo esto se vende por paquetes entonces cuando ahora yo les mostraba por ejemplo que si Inventa era uno de los fabricantes de uno de los pesticidas ellos tienen todo el control por ejemplo el maíz hay maíz que se consigue genéticamente modificado que es un maíz que es resistente al Roundup que es un producto de Monsanto y entonces vos sembras ese maíz ese maíz lo puedes despertar con ese clifosato básicamente y ese maíz te resiste entonces desde obviamente desde la ley hay una presión porque empecemos a comprar ese maíz y una característica bien importante ese maíz no es como el resto que si vos lo sembras tenés una mazorca y normalmente los campesinos dejan la mejor mazorca para para sembrar en el siguiente en el siguiente cultivo y estas mazorcas de Monsanto no genéticamente modificadas no se pueden reproducir entonces vos tenés que estar completamente todo el tiempo comprando semillas entonces ahí está pues parte de esa lógica en la que otra vez lo que te digo nosotros como consumidores tenemos algo de poder entendernos nosotros también como habitantes urbanos esta gráfica es muy interesante la ciudad de un agujero negro de la biosfera es nosotros preguntarnos por lo que significa vivir en esta ciudad ahora con el problema de la crisis ambiental la crisis del aire en la que estamos pero lo que significan los nubos de materia y energía que hacen que nosotros vivamos esta vida confortable en la ciudad que de vez en cuando pues nos aterremos porque el aire está muy contaminado pero vivimos en unas condiciones muy cómodas esas condiciones cómodas nos las ofrece un montón de lugares externos nosotros vivimos en una centralidad y mientras más nos alejamos de esa centralidad estamos entendiendo que hay ecosistemas y hay personas que nos están a nosotros haciendo la vida más fácil y básicamente nosotros les estamos destruyendo sus locales en este caso es una cuestión específica con la biomasa miren más o menos de dónde viene lo que nos comemos en Medellín cuántos kilómetros cuánta cantidad de biomasa viene de un rábado de Río Negro de Turbo de Ituango y la necesitamos para nosotros básicamente sobrevivir porque no se nos puede fijar que sin comer no podríamos sobrevivir pues no sé como que la velocidad y lo que nos propone el sistema siempre es que la comida no es algo muy importante siempre la damos para lo último porque lo importante es producir también nuestro trabajo y hacer lo que tenemos que hacer pero tenemos que recordar que sin la comida eso no lo podríamos hacer entonces hay un montón de lugares alrededor que hacen esto y si tuviéramos esta misma esquema para mostrar la energía tendríamos que pensar entonces en el metro y cuando hablan de mi aporte metro y que dice pues ahí como en una publicidad que cuánto CO2 nos estamos ahorrando pero tenemos que recordar que esa energía eléctrica y ese CO2 lo están produciendo en otros lugares más lejos de Medellín y eso es una conexión directa con nuestro acero o sea nosotros contamos el metro aquí muy bien pero que está parando con la electricidad y es el lugar donde está viniendo nuestra electricidad y preguntas como esas si vamos a los hidrocarburos que alimentan la crisis de nuestro baile de donde se están sacando esos hidrocarburos y entonces aquí pues todo no puede ser como tan gris y sería aquí hablar un poquito de lo que es la alternativa de la agroecología hay términos que son parecidos y que de pronto nos confunden entre lo que es orgánico lo que es biológico lo dicen en Europa lo que es agroecológico y tiene pues todo con unas pequeñas diferencias pero lo más importante es que después de pronto de todo esto que hemos estado hablando es pensar en que en que hay alternativas que están cercanas las podemos hacer y son inocuas con respecto a lo que nos ofrece el día a día pues el mercado en el día a día ¿por qué preferir entonces la agricultura ecológica o los provenientes de la agroecología? eso es un tema también muy pues importante y serio en el que nos dicen que la cantidad por ejemplo de ácidos benólicos de flavonoides de antiestos que no se generan con ese nombre tan raro pero en el fondo antioxidantes todos es muchísimo mayor en los en la agricultura que en los en los vegetales provenientes de agricultura orgánica entonces ¿cuál es la? o sea aquí dentro también esta homenaje aunque además de que me están envenenando con lo que me como me están ofreciendo menos contenido nutricional imagínense esto que también viene ese mismo estudio la comida orgánica es equivalente a comer una o dos porciones adicionales del mismo alimento en contenido nutricional si usted comes una papa orgánica es equivalente a comerte entre una papa y dos más en la misma cantidad en el mismo lugar en la misma papa y eso lo provee la relación que tienen los suelos el equilibrio que se da en los suelos agroecológicos y que se manifiesten los productos miren el caso de una vegetal que se ha puesto muy de moda que es el cale el cale para el cale hay evidencia científica y para esa misma familia de vegetales que son se producen esos indoles que son unas moléculas que ayudan a la prevención del cáncer y que ayudan a curar cáncer miren también este es la misma persona el William Lee el médico del que les hablaba y él usa un término que se llama angiogénesis que bueno es un término muy especializado pero en esta gráfica lo que nos está diciendo es hay drogas para el cáncer y al mismo nivel de las drogas comunes están los factores dietéticos por ejemplo la vitamina E está más arriba que el captopril y que el enalinodomil que es una de esas son esos componentes que están relacionados con la cura del cáncer entonces otra vez volvamos a lo mismo es la comida la que nos está aquí la que nos está aquí determinando tanto la enfermedad como la cura lo que decía el estudio el estudio fue que es bien interesante estos huecos hicieron una un ensayo en el que pusieron a unas personas que ya le estaban comiendo comida con pesticidas todo el tiempo en Suecia y les midieron les hicieron exámenes generales para medirle los contenidos que tenían en el cuerpo obviamente encontraron contenidos en todos y después de un mes de comer solo productos orgánicos sus niveles en el cuerpo comenzaron a bajar y bajaron de una manera dramática entonces es bien interesante también como otra vez la misma naturaleza nos está moviendo nos está poniendo a pensar y nos está mostrando ese camino también es posible incluso el de tratar de retroceder en lo que le estamos haciendo al cuerpo obviamente lo que vos hablabas ahora disminuye los riesgos de intoxicación y de muerte muchas veces estamos usando se utilizan franquicidas uno que es muy común es el ajo con el ajil y pues causa irritación en las mucosas de pronto si uno lo manipula y en la nariz y lo que sea pero de ahí a la muerte pues hay mucha diferencia si ¿sabes que es muy complicado la pregunta que haces es complicadísima así como lo que les decía yo ahora sobre lo que uno confiaría en comprar la verdura en un lugar específico porque es que allá cree que le están haciendo le están haciendo pues como como seguimiento y vemos que no lo hacen en lo orgánico hay una cosa muy complicada que son los sellos y los sellos por ejemplo les voy a dar un dato que es yo no sé por ejemplo que tan familiares son ustedes con comprar espinacas entonces por ejemplo ¿alguien sabe cuánto da un kilo de espinacas? en la revoltería cualquiera ¿2 mil? ¿2 mil? ¿sí o qué? en un sitio orgánico sin sellos ¿cuánto puede costar ese kilo de espinacas? el que vale 2 mil ese es ese más o menos pongámosle 10 mil podría ser no pero es mucho pero hay uno que es muy interesante que yo podría decir que puede costar 6 mil ¿sí o qué? ¿cuánto creen ustedes que vale esa espinaca orgánica con sellos que venden en el Carulla de allí? un kilo de esa espinaca con sellos sello orgánico o sea esa es espinaca con sellos con PPA con sello orgánico con todo ¿cuánto pueden cuánto creen que cuesta un kilo? un kilo ¿cuánto? ¿una cifra? ¿cuánto? 10 mil 55 mil pesos allí un kilo entonces mirad un kilo entonces mirad nosotros como consumidores nos tenemos que preocupar por lo que comemos ejemplos en Europa y en Estados Unidos donde hacen Community Share Agriculture que es CSA ellos se reúnen se reúnen unas personas y dicen listo nosotros vamos a apoyar a un agricultor ese agricultor es muy importante va a sembrar nuestra comida y nosotros le vamos a propiciar las condiciones económicas adecuadas y nos va a salir pero infinitamente más barato entonces los hechos son una trampa una trampa en la que tardes podemos caer pero obviamente es la que nos presta la ley entonces ahí está decidir donde si yo voy a comprar la espinaca de 55 mil o de pronto voy a apoyar el proyecto agroecológico que lleva 25 años de coliflor en Sudamericana apoyado por Tenka de Sabila en el que vale 6 mil pesos y es un trabajo hermosísimo por ejemplo claro que ya hay más opciones muchas opciones la cuestión es justamente en estos espantos de los que uno se entera en los espantos actualmente también se resplica lo que uno busca lo que uno quiera se mueve entonces mira entonces vos es eso lo envasca también por internet o por whatsapp y vos y seguramente que vos te vas informando y lo vas encontrando en los caminos es que por ejemplo la única intención de esta charla también será que pronto al salir de aquí nos preguntemos por lo que comamos en el momento en el que nosotros logramos hacer eso de verdad si lo quieres relacionar con factores políticos si vos querés que hablemos del conflicto colombiano y entonces lo que se le va a proponer a las personas que van a venir ahora a sembrar el campo como lo van a sembrar entonces van a seguir haciendo lo mismo y les van a seguir pagando una miserableza por lo que hacen cuando esto es otro camino o sea es simplemente abrir los caminos y vas a decir algo más que bueno que personas que la hacen en el mercado de una página y empezar a ser relacionada en el tipo no tienen toda esta hay un grupo que es orgánico que es que es nuestro proyecto en el que ustedes pueden mirar como cosas que están relacionadas con eso y allá siempre tenemos información y van a decir ustedes ya no ¿ya? ¿ya? ¿sí? ¿por ejemplo esto de los proyectos que no vienen a la vecina la misma pregunta lo de la confianza exacto otra vez lo de la confianza por eso les daba como esa opción de involucrarse uno mismo en el trabajo de preocuparse por lo que se come si lográramos por ejemplo hacer ese grupo en el que yo vea directamente es que yo le voy a comprar a don a don Joaquín en Marinilla le voy a comprar esto y ese señor va a tener vea yo me aseguro que le voy a comprar todos los meses todas las semanas y hago todo esto imagínense la eficiencia económica que eso tiene además de lo que significa eso para tu salud y para de todo esto de lo que estamos hablando entonces ¿cómo se aseguró más eso? por ejemplo ese proyecto que les habla con Inflora específicamente es maravilloso tiene 25 años ellos siempre en la ruralidad de Medellín ellos pertenecen al área urbana de Medellín que no sé si de pronto todos sabemos pero la mayor parte del territorio de Medellín es rural y normal entonces ahí están esas personas desde todo ese tiempo hacen un trabajo bellísimo por ejemplo entonces esos son personas comiables pero claro es muy simple cuando vos decís por ejemplo volver al tomate entonces yo voy y veo un tomate este tomate es como más feíto uno de los orgánicos que son todas veces son como más más feíto y yo digo voy y compro los tomates feíto en la plaza los envenenados los fuego aquí digo que son orgánicos y los vendo a 10 veces el precio que nos compré entonces es muy triste que estamos en manos de personas que pueden hacer eso pero por eso el integrar al consumidor y el acercar al consumidor a todas estas prácticas y a preocuparse por esto es como la vía que yo veo como más expedita pues como como hacia asustar la familia es un problema de educación si ahí es donde radica todo pues somos poquitos los que perdonamos dinero pero pues Medellín es muy grande el mundo es muy grande y no la mayoría de las personas se preocupan por eso y siguen comprando y el otro problema es también la economía pues a la mayoría de la gente solo le interesa no tenemos que comer porque queremos que comer pero mira tanto eso que es la relación con el estómago porque en el fondo se acuerdan lo anterior que les decía que comerse un producto orgánico equivale a comerse entre uno y dos más de lo mismo o sea en el fondo termina siendo más barato si nosotros no viviéramos en pos de estar llenos todo el tiempo muy llenos y cada vez más llenos es la papa orgánica por decir algo puede costar 5 mil pesos el kilo pero vos te compras un kilo y punto o sea es que es un kilo nutritivo que está bien hecho que tu dinero va a hacer en el lugar y que te está haciendo mucho bien entonces eso está donde la cabeza miren el si volvemos atrás a lo que eso se enseña y eso es muy teso porque eso no lo enseña en ninguna parte eso no lo enseña en ninguna parte eso es y el y muy y muy importante también además de no enseñarnos es nuestra práctica nosotros eso como lo hacemos como lo enfrentamos en el día a día un día será que vamos a decir hombre ¿sabe qué? voy a dejar de tomar de conseguir tomate no sé si recuerdan aquí en Medellín lo recuerdo muy bien con la papaya que me gusta tanto la papaya antes era muy difícil de conseguir cuando estaba pequeño la papaya no sé era una cuestión de cada dos meses y de pronto había una papaya deliciosa ya dos las conseguimos todo el tiempo hay un químico que se le echa a las papayas para madurarlas por ejemplo condiciones naturales hoy nos enfrentamos nosotros en nuestro proyecto orgánico un componente fundamental de nuestro proyecto es la piña la piña orgánica es la cosa más no sé eso no se consigue nunca tenemos un proveedor maravilloso que es ese señor de las piñas en estos momentos por el invierno las piñas no maduran igual pero siempre estás encontrando piñas en todas partes a la piña y a un montón de cosas más les puede llegar con un químico asperjarlos y ellas se maduran al otro día y vos después te comes eso no sé si han oído hablar de los ilíacos de las personas que son intolerantes al gluten en el trip yo también una persona de 40 años no recuerdo muy bien tener muchos amigos que tengan que tengan pues como esta cuestión de la ciliada de la ciliada ¿qué es? de estas condiciones entonces me preguntaba yo eso bueno tendrá que ver con algo de la dieta y hay un artículo hay una investigación en Inglaterra en la que asocian esa condición con el uso del cliposato y el uso del cliposato para aumentar la productividad y para hacer esto que les digo madurarme si yo necesito una cantidad específica de trigo y la necesito para la otra semana y las condiciones meteorológicas no son favorables aplico ese cliposato específico me va a madurar el trigo y yo lo voy a poder vender de estas cosas no sabemos no nos interesan estamos en nuestra urbeidez y son como complicadas pero directamente nos afectan y vas a decir algo ¿hay algunos proyectos que involucran a la productividad que hacen la capacidad de los papá y los papá ¿qué pasa? se entiende el valor arreglado que tienen pues que el precio es la capacidad más elevado pero también es una realidad que muchos necesitan jalar lo mínimo con 5 hijos con 5 hijos la pregunta la pregunta era la pregunta era que la puedo resumir en que se está creando una brecha alimenticia además de las tantas brechas que tenemos en la sociedad con injusticia de todo tipo la alimenticia también va a ser una espinaca de 55 mil kilos el kilo pues olvidarse que quien la compra pero si allá la venden es porque alguien la compra pero entonces ¿están disponibles a otros precios? si están disponibles lo más teso es lo que te decía ahora ¿cómo le hago yo pensar a esa familia que los 4 mil los 5 mil pesos de esa espinaca suponiendo que consumen espinaca estarían mejor invertidos en la espinaca en ese lugar que en la espinaca que lo ofrecen a 2 mil o sea la condición económica afecta pero primero que eso también está o no primero pero también hay un nivel en un nivel de consumo cultural podría uno decir o sea entender estos problemas y de que si vos pensás en enfermedades en el futuro y en esas condiciones en el futuro le estás viendo un valor agregado a ese trabajo pues es una respuesta como que se va por la mitad ¿pero hay proyectos que se han ajustado directamente a la población vulnerable? hay proyectos o sea en el que se ofrezca comida orgánica y recolórica a buenos precios sí hay proyectos hay proyectos en Medellín hay proyectos en las laderas de Medellín y los precios uno voy a citar el mismo que es bien interesante poliflor los precios en poliflor de verdad son muy buenos ya estamos terminando eso es una eso es una tienda que pertenece a una asociación campesina del Alto de Boquerón muy muy interesante ya nos están diciendo que vamos a pero eso está eso está muy relacionado con lo que hablamos ahorita de la relación cultural de la saciedad o sea como sacío yo el cuerpo desde la percepción de llenura más no desde entender qué tanto me nutre el alimento que estoy consumiendo y yo creo que eso es digamos que un asunto transversal en la cultura colombiana y es tradicional en las casas de las abuelas que mientras más me silban más me quieren ¿cierto? entonces también creo que es eso lo que tiene mucho que ver o sea que el cuerpo esté saciado que esté lleno no importa si me nutre o no y si te pones a pensar en cosas como estas no sé pues yo creo que hablar mal aquí de la bandeja paisa puede ser una cosa bárbara no es hablar mal pero cuando vos estás hablando de unos fríjoles que solo son el fríjole cargamanto yo no sé si ustedes han estado en otros lugares donde los fríjoles que están haciendo un montón yo conocí otros fríjoles en Bogotá eso me parece increíble hay 32 mil variedades de fríjoles nosotros nos comemos una que se llama el cargamanto lo que les decía ahora una dieta homogénea cuando nosotros decidimos comernos una sola cosa necesitamos echarle todo el veneno al moro porque solo ese fríjole es el que queremos que es más fácil cambiar nuestra cabeza y comer otro fríjole o seguir envenenando todo y envenenándonos nosotros parece que es más fácil comer cargamanto la bandeja así es muy rica claro perfecto y lo que bueno entonces aquí terminando los cultivos agroecológicos ejercen una influencia positiva sobre el resto del ambiente en los cultivos agroecológicos al abundar la diversidad hay lugar para plantas que vamos dejando a un lado hay lugar para animales que estamos que estamos que estamos alejando de esos lugares por ejemplo en nuestro caso en el lugar en el que manejamos el día en el que una serpiente estuvo paseando por los cultivos de lechuga lo recuerdo muy bien porque ese día dije hombre uno debe estar haciendo las cosas bien pues ya hay una serpiente por aquí que en todas partes la cavan y esta chica está por aquí paseando entonces es muy interesante otro de los grandes mitos es que la agricultura la agroecología la agricultura orgánica no puede alimentar el mundo la que dicen que la revolución verde es la que nos provee la cantidad de alimentos que nos provee otra vez volvemos a las Naciones Unidas y es lo que dicen que con el mínimo uso o el ningún uso de químicos es posible producir comida más saludable rica en nutrientes y que además produzca más entonces miren que es la misma ONU la que nos está recordando todo esto bueno y es parte pues como este es el final nosotros hacemos parte de este proyecto que se llama Orgánico que son unos exprimidos obviamente provenientes de agricultura orgánica de agroecología de los lugares cercanos a Medellín y por eso estamos pues alrededor de todos estos de todos estos temas estamos pensando y estamos pues con nuestro producto nosotros tenemos aquí unos exprimidos entonces los que quieran ahí los vamos probando y los vamos rotando muchas gracias por estar aquí ojalá sobre todo que pensemos en la comida es nuestra idea fundamental entonces los que quieran probar aquí tenemos los orgánicos para que los prueben sí yo creo que todo centralizado aquí con orgánico esto nos lo encuentran en Facebook en las redes sociales en todo esto ahí y andrés claro claro no hay ningún problema la forma de gente de Facebook de la web por la izquierda claro y otra vez de verdad que eso es insistente pero es bien importante si nosotros comer es un acto político hay que insistir sobre eso cada que decidimos poner algo sobre nuestro plato estamos haciendo un montón de interacciones estamos decidiendo por un montón de otros seres que estamos decidiendo también por nosotros mismos muchas gracias y que disfruten